Cada vez que tú tengas una calificación, seminarios, calificaciones, tú tienes que estar ahí con esa meta, con ese objetivo. Por ejemplo, ¿cuántos se han puesto objetivos de cesar este mes, por ejemplo, el mes de agosto? ¿Quiénes tenían que cesar un nivel? A ver, levanten su mano. ¿Ser agentes estrellas, subís, llegar al 12%? ¿Qué sé yo? ¿Lo han cumplido o no? Si no lo has cumplido, lamentablemente no sé qué estarás haciendo aquí. Porque nosotros, hasta lograr lo que es la libertad financiera, hasta lograr ese tema, todo lo que nos hemos propuesto lo hemos ido cumpliendo, eso sí. Por ejemplo, a este campamento no puedes llegar sin estatus, tienes que llegar con un nivel más. Y hay tiempos, hay días, y así cada mes tienes que ir cumpliendo metas. Es así como se crecen de XN, es así, es hacer de XN. Porque todos tenemos toda forma de pensar, ya todos tenemos toda forma de pensar. Pero yo creo que el objetivo que yo les voy a marcar hoy es para aquellos que realmente quieren crecer. Porque he conocido, hasta ahorita, nosotros iniciamos el 2015 este proyecto, hasta ahorita veo gente que me dice, yo les pregunto, ¿por qué no creces? Y su respuesta es esto, es que yo he entrado a DxN a ser casera, dice. Y se pasa haciendo cursos. Y de agente estrella no se mueve. Sin equipo. Entonces yo no he entrado a eso a DxN. Yo no he venido a hablarles de teoría. Yo he entrado a DxN una vez que nos hemos firmado a DxN bien. Y yo he firmado para no ganar 10 mil ni 20 mil bolivianos. Pasar los límites. Y estamos cumpliendo eso en DxN. Entonces eso es cómo crecer en DxN. Vamos a la siguiente. Número uno, hacer, decidir. Y yo creo que en este mundo todos hemos nacido para brillar. Yo creo que Dios nos ha puesto con ese objetivo. No has nacido así por así nomás. Tú sí o sí tienes que brillar. Eso póntelo en tu corazón. No importa tu edad. Tú sí o sí tienes que brillar. Porque si no vas a morir opaco. Y no sé qué cuentas vas a dar después. Ahí yo ya no me puedo meter. Pero hasta mientras lo que yo te puedo decir es esto. Tú tienes que brillar lo más que puedas. Pero para eso primeramente tienes que decidir. ¿Qué quieres lograr en esta vida? ¿Qué quieres lograr en esta vida? Y voy a verles. Ahorita yo voy a preguntarles. ¿Qué quieren lograr en esta vida? Muy bien. Mire, hasta los 40 años él quiere pasar los 10 mil bolivianos mensuales. ¿Qué más? Quiere conocer muchos países. ¿Qué más? Y quiere estar saludable. Al año yo estoy cumpliendo 40 años. ¿Ya? Y yo conocí a DxN, no a tu edad. Yo conocí a mis 30 y pico de años. Mira, ya no hemos tenido que coser, ya no hemos tenido que poner esto urgentemente. Así, marcarlo, dibujarlo y crecer. Tienes que dibujarte. ¿Cuándo tu agente estrella? ¿Cuándo tu diamante? Y quiero que sepan todos los que no son estrellas o los que ya son estrellas. Entonces, cuando tú te marcas y llegas a agente estrella, no te quedes cómodo ahí. Porque el plan es que logres libertad financiera. Y la libertad financiera no está en agente estrella, por si acaso. No está en subí. No está en diamante. ¿Qué más? No está en diamante ejecutivo. Ni en superior. ¿Ya? Entonces tienes que marcarte, decidir, por eso dice, ¿no? Decidir y comenzar a hacer. Porque si no, se nos va a pasar los años como si nada. ¿Ya? ¿Qué más? Es lo primero creo que tienes que dibujarte. ¿Ya? ¿Dibujar qué significa? Agasar en tu cuaderno y poner fechas. Y esa fecha que has puesto, sí o sí tienes que cumplir. Porque hay gente que conozco que se pone fechas y como si nada se pasa esa fecha. Ay, la próxima, al próximo año, dicen. ¿No? Pregunta, ¿y cuándo te va a ser diamante? Al año. Pero eso ya me has dicho el anterior año. O sea, esa persona no se despeta a sí mismo. ¿Ya? Y para decidir y hacer, una cosa. Por año me tienes que escalar un nivel. Por año, ¿cuántos niveles? Uno. Dos es saludable. Tres o más ya es un poco exagerado. Estatus pelato ya también. Y no está bien eso, ¿no? Decir, soy triple diamante y estar ganando como diamante superior, digamos. ¿Ya? Entonces, el detalle es, a la misma vez vas a ir creciendo aquí y tienes que ir fortificando abajo. ¿Ya? Actualmente creo que he pasado este, el anterior mes, 70 diamantes creo que tengo. Sí, hemos enseñado a cómo ir fortificando con una buena estructura. Y a la misma vez estamos creciendo a los costados. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Vamos. La decisión de ser diamantes es tuya, no es de tu patrocinador. A este campamento de liderazgo, miren. A este campamento, ¿cuántos quieren ser diamantes? A ver, levante su mano. Ella, primero, ha gritado todavía. A ver, ¿cuántos estás llevando frontales al campamento? Seis, ¿ya tienes entradas? Esta persona está comprometido. Al año te aseguro que si eres diamante. Si haces ese trabajo, al año tranquilo si eres diamante. Es que nosotros nos hemos olvidado de los principios. Vamos al campamento con nuestra cara. Al siguiente campamento, en avión, pero con nuestra cara nomás. Y al siguiente campamento, con una amiguita más. Uy, así se te van a ir los años. A nuestro primer evento, yo me he llevado a mi esposa, uno. A mi papá, a mi cuñado. Y mi papá ha llevado un hito. ¿A cuántos he llevado? Cuatro. De esos cuatro, ganan acima de 20 mil bolivianos. Pero yo les he llevado, no porque no había escuchado yo este seminario. Si hubiera escuchado este seminario, te hubiera llevado rapidito, todo. Ellos por curiosos me han perseguido. Hay que ir, dice, chala es, vamos, ya, ya. Así nos hemos ido. Pero ahora ustedes están escuchando este seminario. De ese campamento han salido. No así dudando, así, será. Todos han comenzado a hacer sus IOCs. De por sí han hecho sus IOCs, han metido gente, han hecho su trabajo, han abierto chiquititas ventitas para mover su volumen. Solitos se han accionado cuando han visto las historias en el campamento. O sea, ¿qué significa? A este campamento no tienes que ir con tu cara. Y hay harto tiempo para llevar frontales. Y cuando salgas del campamento, ¿qué hay que hacer? Les voy a enseñar. Sales del campamento, digamos, vas a llevar seis, ¿no ve? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Les vas a preguntar. ¿Positivo o negativo? No les preguntes, ¿ha sido chal o no ha sido? Te van a decir, es chal, sí, pero el orador muy chato. Así te van a responder. Ese zorco mete, yo escucho. Yo allá afuera, ¿ves? Disimuladamente estoy. Sí, pero muy bajito hablaba ese orador. Sí, será. Así se ponen a hablar. Yo solamente pregunto esto. ¿Positivo o negativo? Aquí todos positivos. Dicen, allá afuera, no, allá afuera, así te hacen. ¿No ve? Ahora, con los que te dicen positivo, pregunto, ¿cuándo te vas a ser? Ponemos fecha. ¿Cuándo te vas a ser estrella? Este año. ¿Vos? Subí este año. ¿Vos? Subí este año. Diamante este año. Al otro año. Puta, por tu culpa no va a poder ser mi diamante. ¿Vos? ¿Ah? Subí este año. Si hacen eso, ¿ya? En tres meses que siguen, de aquí a tres, cuatro meses, o sea, yo ya soy diamante. Pero no soy estable todavía. Todavía tengo que trabajar en los próximos campamentos, tengo mucho trabajo todavía. ¿Ya? Y yo he venido aquí, ¿por qué? Porque quiero enseñarles, quiero mostrarles, plasmarles lo que hemos hecho, porque no es tan fácil avisarles. ¿Ya? Estoy tratando de dibujarlos bonito para que ustedes me entiendan para aquellos que están comprometidos y quieren crecer. Para los que ya son diamantes, pero aún les falta estructura abajo ya también para que ellos puedan hacer. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que me entiendan. Eso es lo que tienen que hacer con sus… en este campamento. O sea, a este campamento, si estás yendo, digamos, nadie me hace caso, yo y mi abuelita estamos yendo. No sé, tal vez deberías ir a vender helado mejor al campamento. Porque por tu culpa, a veces de aquí se nos malvisto. Porque tú, por tu bocota, has abierto y has dicho a todos tus vecinos, me voy a hacer millonario. Y todos te están mirando, ¿de verdad se va a hacer millonario para que yo también me meta? Y como te ven perdiendo tu tiempo, yendo con tu abuelita al campamento, la gente dice, los loquitos, los tontos entran ahí. Has dicho que vas a ir millonario y sigue ahí, con tantas chancletas se camina. Le estoy hablando porque yo también he visto eso. Yo invitaba a la gente para que entre a DXN y así me decían, así tal personita, así me ha dicho. Niña, no sabía dónde poner mi cara. ¿Ya? Entonces tienes que entender que quién es el responsable de tu éxito. A mi patrocinadora sigo llevando con zangos. A su patrocinadora de mi patrocinadora con hartos zangos le sigo llevando. A su patrocinador de mi patrocinadora le seguimos llevando con harto. O sea, si tú estabas así, es que mi patrocinador no está yendo al campamento. ¿Te vale? Pues acaso él te hace comer. No tiene que ver nada, más bien gracias a él tienes código. Nada más, nada más, que se jode a tu patrocinador. Si no quiere, nada puedes hacer. Ya, claro, ahora si tu patrocinador está creciendo junto a tu lado, excelente, ¿no? Son amigos, como en la vida. Pero si no quiere, nada puedes hacer. Pero depende de vos nomás y esto. ¿Estamos? Muy bien, vamos, vamos otra más. ¿Qué más? Y esta frase, esta frase a mí me ha cautivado. Por esto yo me quedo en DXN. O sea, todo hablaba. Esta empresa es chala, te paga de diamantes del mundo y bla, 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 todo chala. Y esto me ha hecho entender a mí. Porque siembras verduras una vez y cosechas una vez. Otra vez hay que sembrar la lechuga, ¿sí o no? Lo vendes, otra vez hay que sembrar, otra vez. Es un trabajo de nunca terminar. Y eres viejito, sí, tienes que sembrar para seguir comiendo. Número dos, siembra árboles frutales y cosecharás 10 años. Mejor. ¿Sí o no? Pero después de 10 años, otra vez hay que sembrar. Y tú ya no tienes fuerzas, ¿no? Y esto es lo que me ha cautivado de DXN. Siembra personas y cosecharás toda la vida. Porque las personas cuando se cansan de comer, el día que se mueren. Y como en DXN es heredable el código, su hijo sigue tragando y vos sigues ganando. ¿Sí o no? Sí. Es por eso que yo prefiero prepararme y hablar a las personas, inscribir personas, traerles al seminario, traerles, llevarles al campamento, obligado como sea, para que ellos se entiendan. Porque yo entiendo que estoy sembrando personas y tú estás sembrando para sembrar verduras. ¿Será que tienes que prepararte? Sí. Claro que sí. Hay otros que se han preparado desde que han nacido. En el caso mío, por ejemplo, yo veía a mis abuelos que hacían eso, a mi papá lo mismo. Yo obviamente ya sabía. Pero muchos de aquí de la ciudad no saben ni cómo se hagan las chuchucas, ¿sí o no? Entonces tendrían que prepararse. Primero, no, mucha agua le vas a echar, se va a quetar. Hay que aprender muchas cosas para sembrar árboles de la misma manera. ¿Ya? Sembrar árboles no lo hace cualquiera. Tiene que ser ingeniero para hacer producir eso y no, la quiebra va a seguir. La inversión es más y el trabajo también es distinto. Y para sembrar personas es más complicado todavía. La preparación es diario, constante, consecutivo. ¿Ya? Por eso ahí afuera la gente así por así nomás quiere, se pone a sembrar. Escucha por primera vez un seminario, se sale afuera y se pone a sembrar personas. Todo lo destruye. Y después dicen, no, no sirve eso. Yo también me he metido igual. Cinco mil, ocho mil, diez mil, no sé cuánto he metido, así hablan. No saben ni cuánto han comprado su paquetillo, sé. No sirve, hablan. ¿Por qué? Porque no han aprendido a sembrar personas. Ahora, este campamento, en este campamento tú lo puedes ver como sembrar personas. Por ejemplo, esos seis que vas a llevar es como si estuvieras sembrando. Tienes que saber que de esos, el día de mañana van a crecer, se van a volver árboles grandes. Por eso tienes que llevar a tu equipo. ¿Vos cuántos estás llevando? Siete. ¿Frontales o un chorizo así? ¿Frontales? ¿Y quién les ha entrenado? A mí nadie me ha dicho nunca eso. Yo también he iniciado, miren, la primera vez que he ido a un evento, ha sido a sus dos semanas. Yo me he metido a DXN, así todo, chala, ¿no? A sus dos semanas había habido, pues, este evento. Y en Santa Cruz de Yapa, yo no tenía plata. Apenas mi café me estoy comprando y de Yapa me están encajando. Tienes que ir, tienes que ir, así. ¿Quién es tu patrocinador de vos? Tienes que hacer y llevar, sí o sí. ¿Ya? Tienes que llevar. Miren, yo, por ejemplo, ya tanto que me han jodido. Tienes que ir, tienes que ir. Y ya, voy a ir. Porque he consultado a mi papá, me iba a prestar dinerito. Ya, voy a ir. Y me dice, y gracias a eso, mira lo que ha pasado. Y lo mismo te va a decir. Y lo mismo les digo a todos. Tienes, ¿cuál vas a ir? Tienes que ir con tu esposa. Con mi esposa más. Y ella, ¿qué tiene que ver? Así, ¿no? Si quieres tener éxito, yo no sabía que era éxito. Yo solo sabía que era ganar plata nomás, ¿no? Si quieres tener éxito en esta empresa, tienes que llevar a tu pareja, me dijo. Y he ido a mi esposa y le he dicho, dice que tienes que ir. Otro más me he prestado plata para su pasaje y para esto. Así hemos ido. Pero gracias a eso, ella salió disparando. Porque si nunca lo hubiera llevado, te aseguro. Ahorita, tal vez, Zubi hubiera estado sentado. Motivado así, sí, sí, así, ¿no? Ya, ahorita tal vez de Zubi hubiera estado sentado, ¿no? Dice que va a venir, no sé qué. Yo no hubiera venido de invitado, no creo. De Zubi que me hubieran invitado, ¿no? Cinco años o ocho años ya Zubi siga motivado, no jala. Ya, ahí está. Cómo crecer en DXN. Tienes que saber sembrar personas. Tienes que saber fumigar a las personas. Tienes que saber sacar sus malas hierbas. Cuando empiece a florecer tienes que mirar. Muchas flores se van a caer. Vas a llorar. Es tan bonito, se está desamando. Y cuando dé frutos, primeros frutos, comienza a comer ucu todavía. Y ya después te hace hartar el fruto. ¿Ya? ¿Vamos? Vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Lo primero, lo primero. No les voy a hablar de prospectar. Les voy a hablar de llevar personas al campamento. ¿Ya? Llevar las personas al campamento. Ahí está tu trabajo. ¿A cuánto estás llevando? Y una cosa más. Nosotros hemos sido invitados aquí a Cochabamba. Porque creo que sacaba, estamos batiendo nomás décor. O estamos llevando la batuta, ¿no ve? En muchas calificaciones he visto, ¿no? No sé si era verdad o no. Pero es que siempre nos han enseñado a hacer ese trabajo. Si quieres tener éxito, para los que no entienden, si quieres ganar harta plata, si quieres viajar ya nomás cada año a otro país, tienes que hacer eso. Comprometerte y llevar. ¿Ya? No porque tu patrocinadora te lo diga o tu patrocinador. Vos llevas más harto que tu patrocinadora. Porque miren, la primera vez que nosotros hemos ido a un evento, mi patrocinadora, es más, no ha ido. Pero yo ya he ido. ¿Con cuántos? Con cuatro. ¿Ya? Entonces, no esperes que tu patrocinadora te diga a cuántos tienes que llevar. ¿Ya? ¿Qué más? Lo más antes posible, antes del campamento, rápido hace esto. Reuniones en casa. Es rápido. ¿Ya? Busca personas a quienes vas a llevar. Haz un seguimiento urgente. Y posteriormente vas a ir duplicando. Todo eso se va a ir duplicando a la medida que va a ir pasando el tiempo. Y si tú ya estás mucho tiempo en DXN, te estás volviendo biblioteca andante, ya no anotes nada. Mejor estar craneando. ¿A quién? Ah, ya sé. Ahora sí. Le voy a llevar. Mi vecino, como sea, voy a llevar. ¿Ya? Comenzar a cranear. ¿A quiénes vas a llevar? ¿Fácil o difícil? Fácil. Vamos. Número uno. En Sacaba lo llamamos escuela de negocios, al sistema diario, ¿no? Porque todos los días aprendemos a cómo hacer negocios, sistema de formación diario. Aquí es donde más que todo se siembra. O sea, quiero que ahora aprendan, ¿no? Aquí es donde se siembran las personas. ¿Ya? Es como una semillita. Una persona es como a vos, por ejemplo. A vos un día te han hecho llegar aquí o no. ¿No ven? Te han hecho llegar. Entonces te han sembrado. Eso no significa que vas a tener éxito. Ahí estás en prueba. ¿Qué significa? Que tal vez salgas o tal vez te pudras ahí adentro. A mí también me ha hecho llegar, igualito como una semilla, a un seminario. ¿Ya? Ese es tu primer trabajo. No, tu trabajo es participar con nuevas personas, constantemente con nuevas personas. Si alguien te dice no, siguiente, con otra persona ya. Con otra persona, con otra persona, con otra persona, con otra persona, con otra persona. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a ver esto? Es como si tuvieras una tienda y todos los días en una tienda tienes que tener clientes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Entonces es así. Como si estuvieras buscando nuevos clientes. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos. Segundo paso. Duplicación. Todo lo que eres duplicas en tu equipo. Aprende, aplica, enseña. Eso tienes que duplicar. Duplicar, duplicar y duplicar. ¿Ya? Constantemente tienes que duplicar. Porque tienes que saber que todas las personas, por ejemplo, tú vas a llevar seis, ¿no ve? ¿Qué tal si el número cinco te dice negativo? ¿Te vas a poner a llorar o qué vas a hacer? Exacto. Tienes que volver a sembrar en el mismo lugar a otra persona. ¿Ya? Entonces eso tienes que saber. Vamos, la siguiente. Determinarse su compromiso. ¿Ya? Entonces, cuando, esto es más, cuando tú estás iniciando de XN, ya tienes que tener un compromiso hecho. Porque en el proceso del camino vas a tener montones de problemas, montones de obstáculos, problemas. Y a veces nos queremos desanimar en el transcurso del camino. ¿Ya? Y si tienes un compromiso, nada ni nadie te puede desanimar. Si se zompe tu zapato, arachaki, siga. Algo así. ¿Ya? Se zompe tu saco, le botas y con camisa, caray. Hasta que haya dinero para el próximo saco. Segundo. Mensuales, ¿no? Antes de acá lo llamamos mensuales. Los mensuales, de mensual a mensual, tienes que ver cómo crece tu equipo. Todavía no puedes pedirle frutos. Mucha gente comete este zorro. Tiene ya el arbolito, pero aún no da frutos. Y uno se desespera y dice, creo que no funciona. He hecho mis 100 puntos con 3,000 y me ha llegado mi bono. 3,000. Así. No, he hecho mis 100 puntos con 3,000 y mi bono. 2,500 ha llegado. También he visto mucha gente. Todavía no has terminado el trabajo. Estás en crecimiento. Ni bien termina el campamento, para el próximo mensual, a esas personas ya tienen que estar con nuevas personas. Enseñándoles la duplicación. Si estás en esta etapa, estás en un buen camino, no te frustres. Estás en un buen camino. ¿Saben por qué les digo esto? Yo estaba en esta etapa. Yo era diamante. A mí me han dicho un diamante, eran harto dinero. Y no sé, creo que eran 7,000. No sé, 6,000 o 7,000 era mi bono. Bolivianos. No dólares todavía. Y mi esposa se le ocurrió abrir una cafetería, una oficina. Y ha pagado 5,000 cada mes. 7,000 menos 5,000, ¿cuánto me queda? ¿Y mis 100 puntos? ¿Para mi zapato? ¿Para la sopa? ¿Para mi entrada al evento? ¿Para mi peluquero? Y decía, parece que gano plata, pero no gano plata tampoco. ¿En qué etapa estuve? Crecimiento. ¿Qué más? Vamos. Establezca sus metas. Si quiere usted ser diamante, ¿no? Entonces, no falte a los seminarios. O sea, ¿qué nos quiere decir? Tienes que continuar. Porque ahí afuera nadie va a limpiar tus lágrimas. Y eso sabía. Daba sabias y como miércoles, así. Pero, ¿sabía qué afuera? Nadie va a limpiar mis lágrimas. La gente, en vez que limpia tus lágrimas, se va a acercar. Lero, lero, te lo dije. Ña, 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 Ña. Tal vez tú no llegues, pero el 2030 va a llegar. ¿Y cómo quieres estar el 2030? Muchos de aquí ya están felices. Les va del dinero. ¿En otra cosa están pensando? En esta sala, ¿no ve? Pero hay muchos todavía que están así. ¿Cómo hago mis 100 puntos? O sea, su problema es hacer 100 puntos. No sé. Cambiar de camisa. Otros problemas son. ¿Ya? Entonces, tienes que continuar. Continuar una y otra vez. Vamos a la siguiente. ¿Qué más? Cuando… Mucho depende. Si estás iniciando el proyecto de DXN, pues… Y te ha llegado el campamento, pues tienes que estar ahí. Y más bien estás escuchando este seminario que estás aprendiendo a sembrar personas. ¿Ya? Y los que ya estamos en camino, porque hay muchos que me han dicho que van a ser subis, otros me han dicho que van a ser diamantes. Ustedes están en etapa de floración. Incluso algunos diamantes están todavía en etapa de floración. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, les he dicho, como diamante, hemos estado en siete meses. No tenía ni un subí aquí abajo, no tenía ni un diamante, nada. Tenía unos cantos de estrellas pelagatos nomás. ¿Ya? Pero entonces tú estás en floración. Y cuando estás en esta etapa, quiero hablar ahora, muchos no me van a entender, muchos sí. Los que están en esta etapa, ven que ya tienes equipo, miras tu equipo, y algunos se comienzan a desanimar. Los que te han dicho, yo, puta, no vas a ver, se sacan, si yo vas a ver, yo voy a ser tu líder, voy a ser esto, que yo voy a aperturar Brasil, que no sé qué, puta, vas, yo soy macho, que yo soy para ventas, puta, si yo estuve en no sé qué cosa, esto voy a ser como si nada. Todo te han hecho creer, ¿sí o no? Te han ilusionado fatal, y ves esa linda flor, pues se cae. Y te quieres morir. Te, yo le quiero, mierda así. Porque me ha pasado a mí también. ¿Ya? Me ha pasado. De frente a Bende me ha dicho, me estoy entrando a trabajar. Yo, ¿no has entendido? Tres a cinco años, millonario, ¿no has entendido? No, no he entendido. Pero si me has dicho, ¿qué vas a hacer? Hasta cafeterías ha abierto. Sí, pero me han ofrecido en el banco, me han ofrecido seis mil, yo estuve ganando apenas dos mil, y ella me está diciendo, a mí me han ofrecido seis mil en el banco, me estoy yendo. ¡Wow! Y veía así como una flor desamándose. ¿Y las flores son bonitas o son feos? No queremos que ninguno se desame. Los que no me entienden, los que todos su vida han vivido en edificio nomás, alguna vez vayan al campo. Más que todo esto se ve en los duraznos, me da pena cuando se desama la flor. Yo quería que todito se haga de fruto, todo se desama miércoles. ¿Ya? Entonces, no te preocupes, tú tienes que seguir adelante. Y ahí está el campamento. Cuando tú vayas al campamento, te vas a dar cuenta que estás en un buen camino. ¿Ya? Nada me puede desamar, que se jode, se jode, que se desame, que me vale, caray. Y yo voy a seguir adelante. Si se va, me encuentro otro. ¡Listo! ¡Punto! ¡Vamos! Posteriormente, vas a tener éxito. ¿Ya? Y cuando ya tenemos éxito, a veces vemos bien a los diamantes bien vestidos y todo, pero te aseguro que llegamos con muchas heridas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, no es porque DXN nos haya hecho daño, sino porque las personas te van marcando. Pero cuando llegues aquí, el consejo que te doy, ya muchos ya son diamantes y más, nunca jales el cuello, no digas, yo gano harto, si quieren que dé un seminario en ahí de, ahí en Cochabamba, que me paguen, así, ¿no? Donde te toque dar, anda, hazlo. Nunca digas, yo acepto, ¿dónde estoy? Me invitan, ok, ya listo, he hecho. Este mes, por ejemplo, me había invitado en dos lugares el mismo día. Ya he tenido que solucionar a última hora. Entonces, cuando ya tengas fruto, muchos te van a desear. Y el consejo aquí, no es ya mucho, porque no hay trabajo, pero aquí el consejo es, no jales el cuello. Porque DXN es algo espectacular, ya, la felicidad lo tienes que llevar vos, no esperes que ese monumento te dé felicidad, o esa playa, o qué sé yo. Tienes que ser feliz, he aprendido, tienes que ser feliz por ti mismo. ¿Ya? Porque no existe fotocopia, no existe fotocopia. Cuando te mueras, nunca más va a haber alguien como tú. Cuando te mueras, nunca más vas a volver a sentir ese frío. Cuando te mueras, nunca más vas a sentir ese viento, esa calor. Yo antes así me quejaba, tanto calor, tanto viento, tanto lluvia, tanto vaso, tanto esto, desde ese día, yo siento así, el sol que me queme. Porque cuando voy a estar muerto, nunca más voy a sentir. Yo veo a la gente, así se tapa, yo digo, queme, queme. ¿Cuántos años siempre vamos a estar en esta tierra? ¿100 años? Ya 100 años que me queme, pues. Porque después nunca más voy a estar. Cuando siento el frío, queme el frío. ¿No ves? Algo así, yo le siento la felicidad, todo lo que Dios ha puesto, que me toque, ¿no? Este sistema tiene visión. ¿Ya? El sistema está formulado para formar líderes con principios y valores. Aparte de hacer, clientes, aparte de consumir los productos, vivir saludables, o muchos han entrado así como auxilio, quiero sanarme de mi problema. Muy bien, ese es un trabajo. Pero más allá, a veces nos involucramos. Y un detalle importante que les voy a decir, no se involucran mucho en los problemas de las personas. Porque cuando conoces a alguien, sus problemas te hacen asustar. Conoces a otro y sus problemas son jodidos. ¿No? A veces nos queremos volver psicólogos, capos, y queremos solucionar el problema de todos y te enfermas, te jodes vos solito, sin que nadie te haya dicho nada. ¿No? A Malasia, ¿No? Al otro lado del mundo. Y cada cosa que vamos a ver, vamos a disfrutarlo, vamos a comer y vamos a disfrutar el agua, qué sé yo, pero también disfrutamos Cochabamba. ¿Ya? Entonces, como nos dicen, ¿No? Principios y valores y es lo que tú debes ir formándote. Para eso son los seminarios, tú debes ir formándote, debes ir tallándote. Muchas, muchos malos, malos hábitos traemos de afuera, a veces estamos acostumbrados a sobar siempre, ¿No? Como entras a un baño público de cinco estrellas y qué haces, agarras el papel y no me sabe nadie, chala papel, esto no hay en mi casa, a la cartera, y si me lo saco todo, se crea que se dan cuenta, ¿Ese es un mal hábito o no? Sí. ¿Será que yo te voy a enseñar a dejar esas cosas? Vos solo tienes que darte decir, como eso es feo, no puedes robar, suficientes, ahí nomás, ¿No ve? O qué sé, tantos malos costumbres que tenemos, distintos, ¿Ya? Aprende nada más, te digo, aplícate, si a dos digamos, papá, si mi abuelo me enseñó mi cara, me vale, entonces, ponte genio pues, a ver, ¿Qué tal si le pongo cebollita, dice que más chala es? ¿No? Hacer las cosas con mejor manera, eso no te va a enseñar de XN, eso no está en el kit, pero tú aplícalo, ¿Ya? ¿Qué más? Basados en la cultura de XN, no dicen la cultura de Sacaba, no estoy traiendo la cultura de Sacaba, no estoy traiendo la cultura de ningún lado, la cultura de XN, ahí está, ahí sí te va a formar la cultura que se pasa lo bastante para el bien de la sociedad, por ejemplo, uno de los problemas grandes que yo sigo viendo es dinero, diamantes, levanten la mano los diamantes, que escuche de vos que te estás prestando plata de algún socio, te voy a asojar con este micrófono, ¿Qué es ridículo es cuando escucho ese diamante se me ha prestado no me lo está pudiendo devolver? ¿Es un mal? Claro pues, consejite, ¿Qué más? Joder al patrocinador, ¿Sabes? Si quieres inteligentemente trabajar con tu patrocinador, puedes decirle programaremos un programa, ¿Cómo podemos hacer? Promociones, qué sé yo, bla, bla, si tu patrocinador está dispuesto a escucharte y a programar, trabaja, pero si no quiere porque te dice no quiero, no me jodas, yo no sé, qué sé yo, entonces no jodas, comienza a cranear, pregunta a tu cerebro ¿Cómo vas a trabajarlo? De vos hacia abajo, como dice el doctor Lin, pregunta a tu billetera, ¿Alcanza para un huevo y un pan? Y si tu billetera te dice sí, ¿Alcanza para un viaje a Chaparé? Si tu billetera dice sí, trabajalo, si tu billetera te dice no, no te endeudes, no jodas a nadie, ¿Ya? Entonces por eso ahí está la cultura, hay que se pasar a la cultura de XN, eso nos ha ido formando paso a paso, ¿Ya? Y seguimos formándonos. Ahora, de aquí les voy a preguntar, ¿Quién no está yendo al campamento? Levante su mano, disimuladamente, levanta así como, o así, yo nomás voy a mirar, no te voy a decir, él ha levantado su mano, para que les dé un mensaje, solo me ve, a ver cómo, ah, me vas a guiñar así, así, porque si no, no veo a nadie, si todo está yendo, ¿para qué voy a hablar eso? A ver, ¿Quién no está yendo al campamento? ¿O no pensaba ir al campamento? ¿No pensabas ir? Pues has levantado hasta tu mano. ¿Sí o no? No, al tener la salud, no solo corporal, sino espiritual, el cuerpo está apto para hacer todo lo posible para generar riqueza integral, mental, y la felicidad está asegurada, ¿ya? Entonces, DXN está diseñado para llevarte realmente al éxito, y yo no conozco hasta ahorita una casera, o sea, casera, tradicional, catuna, venta, lo que sea, no conozco que tenga así completito, todos están diseñados para aplicarte solamente una cosa, descuidando muchas cosas de familia y cosas, o solo está diseñado para que captes dinero nada más y el resto todo al tacho, pero DXN está diseñado a nivel general, para que captes todo, ¿ya? Vamos a la siguiente, vamos, a partir de ahora con DXN, si te faltas dinero y salud, ¿de quién culpa va a ser? ¿de quién culpa? para las entradas, hay que darnos modos para hacer nuestros puntos, ¿o no? ¿no? Estamos en ese proceso, bueno, ustedes están en ese proceso, porque a Doña Nora debe valer, ¿no? Compran como si nada, nosotros hasta que ganemos 20 mil bolivianos todavía compras así como, hay que comprar 100 puntos, ¿no? Pero llega un momento en que ya no te das cuenta, ¿ya? Entonces, pero antes de llegar a ese ahí, tienes que pasar el proceso, ¿ya? Y ahora, como les he dicho a un principio, marcate, ¿cuándo vas a ser tu diamante? Y no puedes fallarte a ti, no es el compromiso conmigo, es contigo. Número dos, si eres diamante, no te voy a decir cuándo vas a ser ejecutivo, directamente cuándo vas a ser superior, ¿ya? Eso nunca me lo habían dicho a mí, yo no sabía, he llegado a ejecutivo, mi volumen era más, yo decía, híjole, mi bono este mes a 15 será va a llegar, y no había sido así, y de superior es donde he visto que, y después de 5 comencé a ver el kit y me he dado cuenta, o sea, si eres diamante, trabajalo por lo menos con 4 directos, para que si te haces ejecutivo, ya a sus 2, 3 meses seas ya superior, y posteriormente después crezcas tranquilamente, ¿se entiende? Muy bien, dale siguiente, defina sus sueños, qué le gustaría conseguir en la vida, eso ya depende de vos, de mí, mis sueños era tener mis hijos, porque yo no he tenido varios hermanos, era así, tener mis hijos, pero allá afuera cuando tienes hijos se sufre mucho, claro, se disfruta con los hijos, pero se sufre mucho, porque no alcanza, ¿qué cosa? dinero, entonces yo sí quería tener mis hijos, pero no sabía con qué mantener, no, 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 o sea, cuando veía esa parte medio, se oscurecía mis ojos, decía, pero ¿y con qué voy a mantener? porque es todo, piden, ¿ya? pero gracias a DXN nosotros hemos llegado ya a ese momento donde nos sentimos muy satisfechos, ¿no? y simplemente ellos han sido nuestros motores para seguir adelante, ¿ya? y con esto pues ya quiero despedirme, ¿no? porque después hay mucho también y el tiempo, el tiempo es rápido, ustedes también deben estar pensando, algunos les he visto y les he notado con su cara así de que ¿a qué hora va a terminar? mi esposo va a llegar, ¿qué me va a decir? ¿no ve? no he lavado todavía mis sopas, algo así, pero no importa, ¿ya? lo más importante es que no te estás echando a perder, por ahí estás estresado así, mi esposo ya va a llegar, ¿qué hora va a terminar? ¿qué voy a hacer? ¿así, no? no, algo que te puedo decir es que no estás perdiendo tu tiempo, tampoco estás desochando tu tiempo ni tu vida, estás en el mejor lugar, estás preparando tu cerebro para que eso pueda explosionar y el día de mañana te dé grandes, resultados, muchas gracias.